Desde hace 9 años la cantante Gloria Trevi puso en jaque a la máxima figura de los espectáculos en México, Patti Chapoy. Esto debido a que Trevi interpuso una demanda por 180 millones de dólares a la señora Chapoy y a Televisión Azteca acusándolos de difamación. En la demanda Gloria Treviño argumenta que Patti Chapoy y Televisión Azteca insinuaron que la cantante tenía nexos con el narcotráfico y con una red de trata de menores. Por su parte, Chapoy contrademandó a la cantante acusándola de trata de personas. Esta disputa legal lleva años y actualmente continúa dando de qué hablar, pues en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Gloria afirmó que después de que salió de la cárcel la conductora la acusó presuntamente sin fundamentos. Era volver a quererme hundir, con una hazaña, pero cuando lo quisieron hacer ya estaba en Estados Unidos, en un lugar donde no tienen el poder, dijo Trevi. En 2017 Gloria Treviño aseguró que la Corte Suprema de Estados Unidos giró la orden para llegar a juicio la demanda en Texas. Quisiera no tener conflicto con nadie, busqué defender a mi familia, a mis hijos pequeños, poder seguir trabajando, ser una fuente de empleo, dijo Trevi a Gustavo Adolfo Infante. En un principio Televisión Azteca intentó argumentar que la demanda de Gloria Trevi no tenía jurisdicción en Estados Unidos, sin embargo, el juez rechazó esta apelación pues el programa se transmite en Texas. En reiteradas ocasiones Gloria Treviño ha externado que la batalla legal no la inició por venganza, sino para frenar las difamaciones en su contra, luego de que presuntamente la cantante se negara a firmar un contrato de exclusividad con la televisora de Ajusco. En entrevista Patti Chapoy dijo desconocer el proceso actual del juicio. No tengo la menor idea, siguen los abogados de Televisión Azteca trabajando sobre este asunto, porque curiosamente estamos demandados, Televisión Azteca, Azteca América, la televisora del Norte y yo en lo personal, dijo Chapoy para el programa es de mañana a inicios de 2018. A nueve largos años de lo sucedido aún continúa la batalla legal entre la cantante y la conductora de espectáculos, quien la ganará. Gracias por ver el video.